Insólito, no hay otra manera de describir el escándalo que acaba de sufrir el gobierno de Gabriel Boric asociado a la primera dama, aunque vamos a ver que ahí está el escándalo, Irina Caramanos. Y es algo que ha generado tantos problemas que lo criticaron todos, la misma izquierda, la derecha, el centro, los periodistas, y es porque hizo una modificación al cargo de primera dama eliminándolo y le puso el nombre de su pareja, que es como si eliminaran el cargo de presidente y le dijeran, no, este ahora, ¿cómo se llama el cargo? Gabriel Boric. Entonces, ahora, ¿cómo se llama la primera dama? Se elimina la primera dama y se llama gabinete Irina Caramanos. O sea, llega otra persona que usaba el cargo de primera dama y el gabinete se llama Irina Caramanos. Es un nivel de personalismo que es impresionante, casi parece de estilo como aristocrático, monárquico, eso de ponerse los nombres y pasarse por encima del resto. Y que ha generado tantas críticas que tuvieron que tirarse para atrás, pedir una disculpa, que ya parece ser la costumbre, pero que ya va a dar paso incluso a acusaciones que se van a hacer contra el gobierno porque se está acusando de nepotismo, hipocresía y en realidad de hacer un tipo de personalismo inaceptable. Todo eso lo vemos a continuación. Pero antes, quisiera agradecerle a la suscriptora Ale, que se convirtió en la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores que este proyecto sigue adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiera hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, pueden decir hacerlo mirando comentarios que se encuentra fijado abajo. Y también pueden apoyar este programa comentando, dando like y compartiendo este video en sus redes sociales. ¿Cuál es el conflicto que se dio? Porich, durante su campaña presidencial, había dicho que él iba a eliminar por completo el cargo de primera dama. El Estado es más allá de los gobiernos de turno y por lo tanto instancias como esa tienen que ser utilizadas por funcionarios de carrera. Sí, pero resulta que cuando llega alguien a la presidencia en condición de no tener pareja o soltero, pasa lo que pasó con Michelle Bachelet, que fue su hijo. Por eso nosotros vamos a terminar, a abolir esa institución y generar una instancia que sea transparente, que esté en función de méritos y de carrera funcionaria y no de afinidad o relación sentimental o de sangre con el presidente o presidenta. Y lo ven, sus mismas palabras. Era una promesa que hizo y era una promesa bastante buena. Fue una de las políticas que en este canal alabamos porque era eliminar un cargo público que, aunque no es pagado, en sí tiene muchos asesores que sí lo son y dijo que lo iba a eliminar. Esto era algo que dejaba feliz a distintos sectores del grupo feminista, como en los sectores que decían que era un cargo innecesario, algo anacrónico. Ya se va a eliminar. Se da una voltereta después, no lo elimina y pone a su pareja, a su polola, en el cargo como primera dama. ¿Y qué pasa después? Que ahora se ve que hizo un anuncio, que algunos dicen que esto lo hizo al inicio de su gobierno y ahora recién se publicó, otros dicen que es reciente, en el cual elimina el cargo de primera dama. Pero, pero, le pone gabinete Irina Caramanos. Y no solo eso, porque se queda en eso, sino que también coloca una serie de asesores súper bien pagados con el dinero de todos nosotros. Y es una serie de asesores para ellos, para su pareja y todos con un saldo súper millonario costa nuestra. Miren esto. Asesorar y coordinar en materias de comunicaciones de Irina Caramanos y relacionamiento con los medios de comunicación, más de 4 millones de pesos. Asesorar en materias comunicacionales a Irina Caramanos, otro asesor comunicacional, más de un millón de pesos. Asesorar en actividades del gabinete de Irina Caramanos, ¿por qué necesita un gabinete? Más de 3 millones de pesos, 3 millones 350 mil para ser exacto. Asesorar en materias jurídicas relacionadas al gabinete de Irina Caramanos, 3 millones 200 mil. Todo esto es una persona distinta que le pagan estos sueldos. Asesorar en la coordinación de gabinete Irina Caramanos y sus relaciones públicas. Oye, tanto asesores para lo mismo, 4 millones 731 mil 861 pesos. Y asesorar en comunicaciones estratégicas y contenidos a Irina Caramanos, 3 millones 350 mil. Oye, como que están repitiendo que hacen lo mismo, son dos millonarios para asesores. Lo más probable, porque son súper innecesarios esos asesores, que son puros nombramientos políticos o de amigo, por pituto, por nepotismo. Inaceptable. Entonces, además de crear este gallete y eliminar la figura de primera dama, que está bien, es una política buena, lo reemplaza por otra cosa. Y le puso el nombre de su pareja. ¿Y qué significaba esto? Que se acusó, que se acusó justamente esa situación. Que al hacer esto, en vez de llamarse primera dama, se va a llamar siempre Gabinete Irina Caramanos. Entonces, imaginemos que llega otro presidente y tiene su pareja y la coloca en el cargo y tiene otro nombre porque es otra persona. Igual ella sería la nueva Irina Caramanos. O él que llega, ese es hombre, porque tal vez llega una presidenta mujer. El hombre sería el nuevo Irina Caramanos. ¿Se dan cuenta? Es como que eliminan el nombre del cargo de presidente y se llamara Gabriel Boric. Entonces, hoy sale reelecto de nuevo, por ejemplo, Bachelet, ella es la nueva Gabriel Boric. O sale Piñera, es el nuevo Gabriel Boric. O sale París, o casi estoy diciendo nombres, son el nuevo Gabriel Boric. Es un absurdo. Es como ponerle el nombre de una persona a un cargo. No tiene sentido. Es un nivel de personalismo enorme. Inaceptable y es una muestra de nepotismo, sumado también a estos cargos que se crearon, que el mismo Boric criticó mucho en su campaña y que muestra otra voltereta súper inmoral de su gobierno. En el Chile que construiremos no habrá espacio para el pitudo. Y para eso tenemos que pasar a la acción. Prohibiremos la contratación de parientes de altas autoridades del Estado en cargo de confianza. Sí, es de sentido común, pero usted y yo sabemos que eso no es lo que pasa. Ahí ven las mismas palabras de Gabriel Boric. Tanto crítica contra el nepotismo y lo aplicaba de manera sustancial en su gobierno, con los embajadores, con los nombramientos, puras personas que eran amigos, familiares de... También vemos muchos casos de que los que perdieron elecciones los ponen a dedo en cargos públicos y ahora vemos cómo pone el nombre de su pareja en un cargo público para que se mantenga en el tiempo y le nombra una serie de asesores, que esto no lo hablan lo suficiente, con unos soldos millonarios pagados a costa nuestra. No, mucha crítica al pitudo, al nepotismo, pero ahí está haciendo lo mismo e incluso peor que otros gobiernos. Porque todos los gobiernos son así. La verdad es que entre la izquierda y la derecha ambos han sido muchos de hacer estas prácticas, pero como pasa tanto en este gobierno aquí ya se pasa. Es como que hacen lo mismo pero potenciado por 10. Es impresionante. Y esto generó críticas transversales. Prácticamente nadie ha apoyado esto. Políticos de la derecha, el centro y la izquierda lo han criticado con más dureza los del centro y los de la derecha y los de la izquierda incluso, que son los aquellos que son parte de la coalición de gobierno, en vez de hacer la crítica más dura, dijeron que esto era un error y que había que rectificar. Pero cuando incluso los de tu mismo sector te están criticando de esa manera, es que cometiste un error descomunal. Y no solo fueron los políticos, la prensa entera también se lanzó encima de ello. Un ejemplo, por ejemplo, es la declaración de Mónica Rincón, que dice Lo que se debió hacer es cumplir la promesa de campaña y eliminar el cargo de primera dama. Y si no, si solo se va a renombrar, no es aceptable poner gabinete Irina Caramanos. Debido ser gabinete de dirección sociocultural, presidencia de la república. El Estado trasciende a las personas, es un autogol. Y yo creo lo mismo que dice ella ahí. Yo tengo diferencias con ella en muchos puntos, pero lo que se dio derecho es eliminar el cargo. Y nada, andar contratando más funcionarios públicos, asesores, todos estos que viven a costa de manera parasitaria del ciudadano común y corriente, de sus impuestos, sacarle más dinero al bolsillo al trabajador. ¿Para qué? Para mantener a altos cargos, que son a más familiares de, o amigos de, o nombrados por partidos políticos, que están en estos cargos millonarios pagados a costa nuestra. Lo que dieron a derecho es como dice Mónica Rincón, la promesa original, eliminar el cargo. Eliminar esos cargos además que están gastando plata de los trabajadores. Pero no, decidieron crear otro justamente organismo con más asesores, y al mismo tiempo ponerle el nombre de la pareja. Eso es un absurdo. Es realmente un nivel de nepotismo y realmente de arrogancia impresionante. Y ante tanta crítica, en tan solo unas horas, el gobierno eliminó las referencias oficiales al gabinete Irina Caramanos y dijeron que iban a eliminar ese nombre. Ahora si es verdad o no, vamos a ver. Pero es otro gol que da de la mano una voltereta de este gobierno y que es sumamente inaceptable. Y en gran medida, además de lo inaceptable, lo del nombre, está creo lo más peligroso que estos cargos que están creando. Y eso no han hablado que lo vayan a quitar. Esto lo quieren dejar. Entonces eso significaría que todos estos cargos pagados de manera millonaria con el sueldo del ciudadano común y corriente, los van a dejar. Y poco se enfoca la discusión en eso, cuando esto también es sumamente grave. Pero al mismo tiempo, eso ponerle nombres personales a las cosas, de una persona en particular y de que está ahí, muestra también un nivel de arrogancia y esta sensación casi como de ser los caudillos, los amados líderes, que es peligrosa porque muestra tendencias de autoritarismo. ¿Pero qué les parece esta situación? ¿Qué les parece el nuevo escándalo del gobierno de Gabriel Boric? Por eso comentenlo abajo. Y recuerden que pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!